¿Qué es la calle de la Manta? Las cuatro calles, la Club de la Iglesia, por aquí por detrás del casco histórico, el Arco de la Malena, veremos el barrio del Castillejo, la calle de Santa Ana, que la barriada está desaparecida, la barriada del Caño, el Cantón, la calle del Doctor Lozano, la Plaza de la Constitución, donde veremos el Inns, el Antiguo Almudí, etc. Una serie de los soportales de la plaza, la calle Duque de Riansares, con las casas nobles, el Callejón de Azañón, donde se encuentra el sur del cura Solier, la calle Club de la Oliva, Antigua Calle de los Carreteros, o la calle Parada, con las casas nobiliarias. Y también visitaremos la Casa Parada, contando un poco la historia de esta casa y de la familia. Vamos a hablar de los personajes ilustres, de las curiosidades, de hechos que acontecieron, en fin, todos rasgos de esta historia, de las costumbres que había, de los juegos que se hacían, o la explicación, digamos, de los topónimos, de todos los lugares por los que vamos a pasar. Gracias.